de anticonvulsionantes, que también se llama anticonvulsionantes. Lo importante en las convulsiones es un cuadro que es trascendente en el mundo de la medicina. Primero, se atienden a los pacientes en emergencias. Se considera una emergencia médica, aquella que tiene episodios de seis episodios en un día. Eso se llama crisis convulsiva, un estado convulsivo. La convulsión es de varios tipos. El movimiento simple y regular, en el cual se produce por la muerte de la neurona, y las zonas periféricas de esa neurona transmiten la espolarización de la membrana, y se produce un movimiento de contracción y de extensión, donde existe una muerte de neurona que se llama convulsión. ¿Está bien? Repito. Los que se decorarizan zonas periféricas a la muerte de una neurona, y donde la neurona cada día o cada instante no responde a un estímulo, eso se llama convulsión. La convulsión puede ser de contracción o de extensión. Cuando es de contracción y extensión, se llama movimientos tónicos en extensión, y tónico clónico en flexión y extensión. Pero hay otras convulsiones que no está convulsionando con movimientos musculares, sino solamente aquellas en las cuales se produce ausencia. Está convulsionando y no hay comunicación. Eso se llama ausencia. Eso también es una convulsión y se llama pequeño mal. Hay movimientos en los cuales puede haber contracciones o movimientos oculocefalogirios de área 6, y eso se llama convulsión por cefalogirios, que es en el área 6 de la zona frontal. En ese punto, ustedes van a ver que son características de neuronas que son motoras. En la zona periférica, cuando hay movimientos de reptación o movimientos pequeños en los párpados, superiores o inferiores, que son pequeños como reptación, se llama fasciculación. La fasciculación es, por reiteración, en la placa motora. La placa motora es diferente que una zona neuronal cerebral, que es primera neurona. Puede haber movimientos de contracción y extensión en lo que corresponde la segunda neurona, que es en la médula. Pero en la zona periférica muscular, son las placas neuromusculares. Se llaman cuadros de tipo epilepsia, aquellos que se denominan como gran mal. Eso es llamado epilepsia, lo común y correcto. La epilepsia es conocida como gran mal o estado epileptico. Eso es aquel en el cual tiene una etapa de pródromo, o ahora, la etapa de la convulsión propiamente dicha, y la etapa de la recuperación, o la pos-convulsión. Oposidad, la etapa de la pre-convulsión es el aura. Veo lucecitas, escucho ruidos, tengo sabor metálico en mi boca, y en ese momento, tengo grandes luminosidades, y siento verdaderamente que voy a convulsionar. Hasta allí, ilusidez. ¿Correcto? La etapa en la cual existe movimiento tónico, tónico-clónico, y con relajación de esfínteres, es el movimiento ictal. Cuando se produce el movimiento de la relajación de esfínteres, vesical, o el esfínter anal, y no tiene conciencia, esa etapa de no tener conciencia, es la etapa pos-ictal. Durante el momento de la convulsión, no me doy cuenta que convulsiona. No me doy cuenta de dónde me caigo. No me doy cuenta si me golpeo. No me doy cuenta de nada. Por favor, tónico-clónico. No, 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 tónico-clónico. Tónico-clónico. Yo solita me la saco. Ustedes síganme en la dama relación, y no traten de distraerse. Porque todo lo que les hablo, es el guía. ¿Está bien? Entonces, ya tengo la definición. Entonces, pre-ictal, es el aura. Es lo que me avisa que voy a convulsionar. La etapa ital, no me doy cuenta. Pierdo mi estado de conciencia. La etapa pos-ictal, estoy recuperando mi estado de conciencia. Eso es un cuadro de tipo convulsivo. Si estos episodios, ¿cuántos en número se producen en el día para producir un estado convulsivo? Acabo de decirlo. ¿Cuántos? Seis. Si ocurren seis episodios en el día, es un estado convulsivo. Entonces, lo primero que pido. Un estado convulsivo, es el que tiene cuatro convulsiones, seis episodios en un día. Un cuadro de convulsión, es el cual tributa, frecuentemente, entre comillas, gran mal, está un episodio. Y como se divide, siempre y tal, y tal, y posible. Lucidez, no lúcido, recuperación. Ese es el gran mal. Otros cuadros que no son, que son estados convulsivos, sin embargo, no son convulsiones. Gran mal se llama, ¿ya les dije? Pequeño mal. El pequeño mal aparece en niños, en los cuales existe inmadurez de la neurona. La neurona, en su zona de su axón, no tiene mielina. Y al no tener mielina, pasa rápidamente la transmisión de despolarización. Al pasar rápidamente la despolarización, comienzan los movimientos tónicos y clónicos, o sencillamente así. O de repente así, o de repente mete y saca la lengua. O de repente no hago nada, y estoy en cero. Y de repente estoy escribiendo, y de repente aparece línea. Ese se llama pequeño mal. Pero puede haber otro, que no se encuentra en la zona cortical. Y depende de cada zona. Si yo tengo uno, en la zona, que es de la danza, que es la frontal derecha. Yo de repente estoy bailando, no sé. Aquí se está. Listo. Y de repente estoy bailando, y quiero bailar, y estoy así. Y esa es mi zona. ¿No es cierto? Porque yo tengo que moverme lo de acá. Y de repente estoy bailando, y estoy mal. No acompaso. Y estoy convocionando. Pero no estoy convocionando con mi movimiento de tónico-clónico. Siendo de repente estoy marchando a la demulación, y de repente estoy así. Y estoy así, pero estoy convocionando. ¿Está bien? O puede ser en una zona de los núcleos basales, en donde de repente yo estoy caminando con muy corriente y ¡juá! Movimiento de mi bálico. Y ella me denuncia porque le pegué. Y eso fue una convocion. O yo estoy caminando, y cuando estoy caminando estoy así. Se llama el tic de esa lado. O sea, hago como si haga una genuflexión de adoración al lado. ¿Ve? Hago el tic de esa lado. O posiblemente estoy tranquila, y de repente mis ojos comienzan a ser así, y miran hacia un lado. O se quedan fijos a un lado. Estoy convocionando. Tengo cáncer de mama, y de repente mis ojos comienzan a ser listasmo. Y estoy mirando por así con mi mirada después de hacer el listasmo hacia mi lesión. Me señala mi lesión. El cáncer de mama tiene metástasis cerebral. El cáncer de otros tipos, que por ejemplo próstata también. O una neurocistis atrasis. En donde hay una zona cortical y mira la lesión. Eso es importante. ¿Dónde desvía la mirada? Tengo tuberculosis, granulomas, neurocistis tercosis, quistes hidratíricos. Tengo tumores, tengo otros cambios de sustancias químicas. Eso produce el tipo de lesión. O sea, todo el estado convulsivo y todas las convulsiones, pueden haber algunas que son por muertes neuronales. Que son frecuentes. Pueden haber otras que no son muertes neuronales, sino son neurotransmisión por desequilibrio de los neurotransmisiones. Pueden haber otras que son de patologías parasitarias, metastásicas, infecciosas u otras. O fármacos que también producen estados convulsivos. Por lo tanto, yo voy a dar el grupo de fármacos que van a buscar el tratamiento al inicio. Porque tengo el diagnóstico de convulsión. Puede tener el inicio sin saber el estado convulsivo. Pero no sé la causa. Me falta la etiología. ¿Está bien? ¿Usted no me ha pedido permiso para grabar? ¿Usted está grabándome? Sí. Usted no me ha pedido permiso para grabar. Violación del derecho constitucional de la República. Para que se me lo impida. Usted me puede pedir. No les he dado permiso. Usted les ha dicho que me escuche. Voy a apagar. Escúchame nada más. Acá no viene, sino solamente para grabar. Allí también tiene otra grabadita. ¿Sí? No me ha pedido permiso. Esa es grabación. Esa de acá. ¿Puedo grabar? No, no. Pase. Ustedes escúchenme y venimos a aprender. Lo importante, yo no voy a hacer nada que esté incómodo. Pero normalmente en todos los lugares que la nega se pide permiso para ver si va a haber grabación. Basta que alguien no pida, se anula. ¿Correcto? Esa es la regla del tránsito. No le puedo decir nada de incómodo. Ni nada, sino solamente estar en la clase. Entonces, lo importante en este cuadro es que yo debo tratar en crisis. ¿Por qué la crisis? Porque la crisis quiere decir que durante el estado de convulsión, durante cinco minutos no pasa el oxígeno requerido. Y si la neurona es la que se lesiona, ¿en cuánto tiempo necesita vivir la neurona? Cinco minutos. Si yo tengo mi evaluación de cinco minutos, en donde no pasa ni oxígeno ni glucosa, quiere decir que mi neurona se mueve. Y había dicho al principio que era por el estado de la muerte neuronal. Mientras más episodios o cuadros convulsivos, quiere decir que más posibilidades de muerte de neuronas, de primera y de segunda neurona, pueden lesionarse. Y al lesionarse, ¿hay tejido reparativo de neuronas? No. Entonces, no hay trasplante de neurona, no hay reparación. Y mientras más lesiones yo tenga, más lesionada irreversiblemente voy a hacer. Voy a hacer motor fino, motor grueso, del aprendizaje de mis trastornos límbicos, de mis pedúculos cerebrales, de la protuberancia. Entonces, más tipos de lesiones, por hipoxia cerebral, porque esos son los casos de los niños cuando son neonatos. Los niños neonatos son aquellos que durante los primeros cinco minutos de vida no respiraron. ¿Por qué? Porque le faltó el oxígeno, le faltó la glucosa. Y al no llorar, no pasa y se mueren las neuronas. Entonces, también hay otro tipo de cuadros convulsivos que son por hipoxias neuronales. Y también por cambios en la temperatura. Los niños, los neonatos, no tienen el centro de la termorregulación eficiente. En el tálamo no está maduro. Y al no estar maduro, definitivamente, no puede transmitir excepcionalmente una regulación de los iones. Y no puede regular los cambios de temperatura, ya sean bacterianos, sean por pirógenos, ya sean por sustancias químicas. Que no las sabemos. Por ejemplo, puede ser por subpartículas de endotoxinas de Echidichia coli. Puede ser por estriptofobo, viridansinico, amatlancio. Entonces, estas micropartículas o sustancias de exotoxina pueden activar los centros neuronales de descarga. Así que, las hipertermias en los pacientes pediátricos también pueden producir un estado o un cuadro convulsivo. Por eso, a ellos pueden darle tratamiento de anticonvulsivantes, pero se debe bajar la temperatura por medios físicos. Nunca con agua fría, porque se precipita la temperatura. Y nunca con agua caliente, porque se debe. Entonces, bajar la temperatura en los pacientes pediátricos como tratamiento anticonvulsivante, también va en sumatoria a los años. Debemos prevenir el desencadenamiento de la crisis. ¿Cuáles son? Acción antiepilectógena y acción neurorotipo. Si yo estoy todo el día con ruidos, mirando la televisión, tomando neuroestimulantes, esos frasquitos que son neuroestimulantes para que ellos tengan mejor rendimiento intelectual, que tengan mejor rendimiento físico, eso puede ser descarga. La luminosidad de la televisión en niños o en personas adultas que tienen el foco, eso deben prohibir. Segundo punto. ¿Cuál va a ser mi acción neuroprotectora? Descarto mis posibilidades. Controlo la hipertermia. Si tiene proceso inflamatorio o infeccioso mayor de 38 grados, le voy a dar un antipirético. Le voy a dar un analgésico. ¿Para qué? Para que no suba 39, no suba 40 y no suba más. ¿Por qué? Porque mi centro termorregulador va a producir descargas neurológicas. Y la neuroprotectora farmacológica, que es aquel tratamiento de mantenimiento de anticonvulsivantes, que es variable, de acuerdo a si mi cuadro convulsivo va a estar estable o va a migrar a un cuadro de convulsión refractaria. Si va a estar estable, voy a manejarlo adecuadamente con mis parámetros de control y verificando que mi paciente o su familia me indica si convulsiona. Y en segundo lugar, si hay electroencefalograma. Muy bien. Solamente. Mucha atención. Tercer punto. ¿Qué es lo que debo hacer? La buena historia clínica. ¿Cuál es la buena historia clínica? Los pacientes pediátricos no pueden tener electroencefalograma. ¿Por qué? Porque su electroencefalograma, las ondas SAD, las ondas beta y las ondas theta, pueden presentarse. Y al presentarse eso, indicaría que estuvieran convulsionando. Y no es verdad. Les dije previamente que ellos estaban en crecimiento y en desarrollo. Las neuronas ya no crecen en número. Pero sí desarrollan en madurez por la mielite. Entonces, mi transmisión eléctrica va a ser falsa en pacientes pediátricos. El estudio electroencefalográfico va a ser en pacientes adolescentes, adultos, jóvenes y en adelante. ¿Perfecto? Segundo punto. Puedo tener potenciales evocados, auditivos y visuales. El ruido puede producir descarga eléctrica. Entonces, mi potencial auditivo, si me toman el estudio como patrón neurológico, puede evidenciar las características de descarga. Y aquí no estoy utilizando ningún fábrico, ¿no? Pero sí son las pautas específicas para el éxito. El otro punto es potencial y visual. Si tengo descargas luminosas, que me voy a mi fiesta nocturna, o esa luminosidad, puede producir descarga. Si existe humo de tabaco, puede producir también descarga olfatoria. Entonces, todas esas personas, no les digo que les están prohibidas, sino es restringido porque ustedes tienen que ser educación para la salud. De minimizar las reacciones adversas. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Después van a ver unas figuras que son muy importantes por el uso farmacológico, en el cual pueden alterar los polimógenos nucleares, las características de las vacías, las características de la precipitación, de las planetas, y todo lo correspondiente. Y mi metabolismo es pático. Si soy paciente desnutrido, si soy paciente cirrógeno, y no tengo la cantidad de albúmina, que es la transportadora de los fármacos, definitivamente puedo yo no transportar el fármaco con nivel de titulación sanguínea. Y al no transportar, no tiene, no tiene su valoración, que ya lo he explicado en la primera clase. No tiene la característica de transporte, como si fuera el camión que lleva el fármaco y el camión en la albúmina, para que lo dejen en la puerta donde se encuentra el foco, el criptógeno o la zona de descarga eléctrica. Debemos ver el estimular a mayor apego posible al tratamiento. ¿Por qué digo eso? El mayor apego quiere decir que tengo que buscar el fármaco, que debe ser un fármaco por día. A menor costo posible, con mejor titulación en sangre, y con mejores evidencias de positividad. Si yo voy a repartir fármacos cada seis horas, voy a cumplir. Si soy mamá de un niñito, voy a poder cumplir. A las seis de la mañana, a las doce del día voy a estar en la escuela. ¿Mi profesor me va a dar el fármaco? No. A las seis de la noche estará mi mamá. Perfecto. Y a las doce de la noche le tengo que despertar para dar el fármaco. No voy a cumplir. ¿Correcto? Y al no cumplir, no voy a tener eficiencia en mi tratamiento farmacológico. Por lo tanto, me llevan al fracaso de mi protocolo o esquema de tratamiento. Salvo los pacientes que tienen que estar hospitalizados. Los pacientes hospitalizados tienen enfermera veinticuatro horas de la cuarta. Tienen médicos que se van a tener las veinticuatro horas de la cuarta. Pero no está en el costado del paciente. El paciente inmunato va a tener a alguien que esté a su costado permanentemente. Y estará también su mamá porque acompaña binomio madre-niño a conmigo. En el paciente anciano también va a ayudar. Pero los fármacos para mantenimiento y para salida después del 4-1 al intermedio y llevarlo a domicilio va a ser un fracaso. Por lo tanto, debo buscar efectivamente el fármaco selectivo a menor dosis en el día. Debo buscar el tratamiento efectivo. Debo, ¿qué más? Otro patrón titular el fármaco en sangre y el otro es mi historia. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Cuáles son los tres problemas? Selección del fármaco. Primero, debo que sea eficaz, que sea seguro y que sea conveniente. El otro, debo utilizarlo frecuentemente, ¿por qué? Porque las descargas eléctricas no las voy a poder controlar. Son impredecibles. Nadie puede decirme cuándo va a aparecer una nueva convulsión. Nadie. Pero puedo hacer otros estudios que sean de control. ¿Qué estudios son de control? Hay usaje de sodio y potasio. Bueno, sí, hay usaje de sodio por hipermatremia y convulsión. Pero ese es hospitalario. ¿Qué otras cosas puedo hacer? ¿Una tomografía? Puedo hacer una tomografía. En la tomografía puedo ver si existe alguna zona tumorale. Puedo hacer un PEC-CITI, que es una tomografía especializada con positrones. En donde una parte de la glucosa bombardeada, que es la 18 glucosa, en un ciclotron, ha perdido un guión. Y ese tiene afinidad de buscar la célula oncológica. Y detecta en el cerebro y en el cuerpo, donde hay una célula, especialmente en el cerebro para este caso, que puede hacer la descarga neuronal del punto causal de la glucosa. El otro punto dice, ¿dónde van a tener las características farmacocinéntricas? ¿Cuáles son las características? Mi estabilización, mi clituración promedular, mi función hepática, ¿qué más? Mi membrana glátea, que pasa a través de la barrera glátea, mi membrana hematocoyética, mi barrera placentaria y mi barrera hematocentaria. Todo eso, ustedes deben tener cuidado. Frecuentes interacciones. No se puede utilizar poliforma. ¿Debo yo hacer el estudio? Le voy a dar un antihipertensivo más un anticonvulsivo. Voy a ver si existe antagonismo. Si existe sinergismo de potenciación. Entonces, eso lo vamos a ver. Ya lo han visto en una clase, ¿no? ¿Sí? ¿Vieron la clase del doctor Horacio? Sí. Sí. Listo. En eso debe haber dado sinergismo de sumisión y potenciación. ¿Está bien? Entonces, eso es lo importante de la poliformacia. Requiere monitorización. ¿Cuál? La clínica. ¿Cuándo convulsión? La paraclínica. ¿Dónde es la paraclínica? De repente yo soy muy angustiado, muy tenso porque tengo miedo. Le digo al doctor, ¿sabe qué? Tengo miedo salir a la calle. Que me da crisis de pánico. Crisis de pánico también no es convulsión. Pero utiliza fármacos anticonvulsivos. ¿Ustedes saben lo que significa que yo no pueda salir a la puerta? Imposible. Hay personas que no pueden salir a la puerta por saber que es la calle. Son personas que son deprimidas, profundas. Se les ha pasado muchas cosas. Sin embargo, tienen crisis de pánico. Y le dan tratamiento con cloracipal. Y hasta su limón para que tengan tres minutos de periodo de latencia. ¿Cuál es la paraclínica? ¿Qué es lo que me cuenta en la historia clínica? En la historia clínica yo no tengo que estar en la computadora escribiendo mi historia clínica virtual. Tengo que utilizar lo que les dije la primera vez. Ver, mirar, observar, escuchar todos mis órganos de los sentidos. Porque es un paciente. Y la falla terapéutica. ¿Cuándo me doy cuenta de la falla terapéutica? ¿Cuándo convulsión? Nada más. Y cuando tiene, de repente, que es adulto, en mi electroencefalorama tengo ondas teta y complejos polipunta. O sea, una onda alfa, ¿sí? Una onda beta más chiquita, una onda beta más chiquita y un complejo polipunta que es sub y baja. Entonces, si mi electroencefalorama tiene complejos polipunta, quiere decir que está convulsionando. Y la dificultad de la investigación. ¿Cuál es la dificultad? Si el paciente no vaya, que yo puedo desahogar, pregunto. ¿Puedo ir al cerro acá, un poquito, a las 6 de la noche? ¿Puedo decirle que venga acá? ¿Y ustedes no tienen centro de investigación? ¿Tienen que dar exámenes ustedes? ¿Tienen que venir a clase? ¿Tienen que ir a 2024? ¿A más? Tenemos otra clase después. ¿Ya está? ¿Y ahora? ¿4I? ¿4I? La estabilización de la membrana. Todo importa del mecanismo de la estabilización de la membrana. Si la membrana despolariza, despolariza correctamente, no hay convulsión. Si la zona periférica a mi neurona estable, despolariza correctamente, no hay convulsión. Pero si mi neurona, que está muerta, de las otras periféricas, manda mensaje y no hay respuesta, ¿qué le pasa a las otras? Ella no obedece, ¿qué manda? Mayor estímulo. Y el mayor estímulo en las zonas de los periféricos, ellas son las que producen la descarga. Acá van a ver que necesitan en la membrana la inhibición de los canales de sodio. ¿Quiénes son los inhibidores de los canales de sodio? Fáciles de mantenimiento. Acá, tratamiento agudo. Felitoína, mantenimiento y puede ser cuadro agudo. Carbamazepina, es para tratamiento de mantenimiento. Ácido valproico, cuadro agudo y mantenimiento. Modificación del tono, neurotransmisión. El único neurotransmisor, que es inhibidor, se llama CAPA. Todos los otros, ¿cómo se llama? Serotonina, dopamina, adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, todos son neuroestimulantes. Entonces, ustedes van a buscar los inhibidores CAPA. Esos son, modifican el tono de la neurotransmisión. Penso diacepina, tratamiento agudo. Nunca se utiliza penso diacepina con barbitúricos. Se produce paro respiratorio. ¿Por qué? Porque los dos tienen sin esquismo de actuación córtico-subcórtical, según la parálisis descendente de Jackson, saltándose el vulgo. ¿Y en el vulgo dónde están? Centro respiratorio y centro cardiovascular. Inhibición de los canales de calcio, ácido valproico. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que en dos grupos se repite uno. De bajo costo de dosis, dos veces al día o de dosis sanitaria. ¿Cómo se llama el señor ácido valproico o valpaquine? Miren aquí, sodio y calcio. Importante, son dos tipos de canales. Mientras que acá, el gato. No utilizo ácido valproico o convenso diacepina. Es importante, ¿qué era? Que no debo utilizar la polifarmacia. Que debo tener en cuenta el sinergismo de potenciación y de suma. Les acabo de mencionar. ¿No? Sigo ahí. Fármacos importantes. Yo tengo un cuadro más fácil. No importa qué es el de mí. Voy a decirlo en concreto para que me alcance el tiempo. Primero, yo tengo un estado convulsivo. ¿Cuántos episodios eran en el día? Seis. ¿Era una emergencia médica? Sí. ¿Debo llevarlo al hospital? Sí. ¿Debo protegerlo para llevarlo al hospital? Sí. ¿Qué debo protegerlo? ¿La qué? La cabeza. La cabeza. ¿Por qué debo proteger la cabeza? Porque produce traumatismo encefalocraniámonos de hematoma epidural. El hematoma epidural pasa desapercibido. Y en 24 horas sin cefalea se produce la muerte sin nodro dreno. El hematoma sudural se separa. La dura madre se separa. Y ahí colecciona la sangre. Pero me alcanza el tiempo para operar. Hasta tres días. Pero lo principal es que tiene cefalea. El otro puede tener cefalea o de repente se desploma. Y se muere. No me alcanza el tiempo. ¿Qué debo proteger? Vamos en orden. Cabeza. ¿Qué más? Lengua. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos rápido. Cuello. Cuello. Lusaciones. ¿Y qué más? HNP de cuello. Hernias del núcleo pulposo en C4. ¿Qué lesiona en C4 de anatomía? ¿Qué es el C4? Ah, el flexo bráqueo. No. C4. ¿Nervio? Pasa por acá. El frenico. ¿Cómo? Dime. El frenico. Perfecto. Muy bien. Lesiona el frenico. El frenico ¿dónde? Dime ¿dónde? Sí, ¿qué tal? ¿A quién es inerva? A los semidiafragos. A los semidiafragos. Por lo tanto produciría paro ¿qué? Respiratorio. ¿De qué tipo? ¿Central? No. De cuello. De cuello. Listo. Entonces, protejo la cabeza. Protejo lejos. Protejo columnas cervicales. Puedo caminar con brazos rotos. ¿Cierto? Puedo caminar. Puedo vivir. Aflojo la roca. ¿Por qué? Porque se sacrifica la sangre del abdomen. Así es característico. ¿Por qué sangre? Cerebro. Levanta las piernas. Posición del tren del emburro. ¿Para qué? Para que mi sangre retorne al cerebro y no tenga hipoxia. Que es lo que les he explicado psicopatológicamente. Aflojo pantalones. Aflojo las truzas. Desalto el brasier. Saco la correa. ¿Qué más? No importa que haga pis. No importa que haga pufi. No importa. ¿Está bien? ¿Cómo lo cargo? Lo deslizo. Como pueda. La palabra es como. Se puede. No tengo a nadie. Lo deslizo. Arrastrándolo. Enganchándolo. Y yo tampoco no me voy a relacionar. Porque si yo lo cargo. ¿Cómo va mi columna? Me da hernia en un cupo. ¿Puedo? ¿Puedo? No. Ojo este cuerpo es por fin. Pierna adelante. Pierna atrás. Arranco. Y voy atrás. ¿Está bien? Arranco y voy atrás. Y veo pues. ¿No? Veo grada. Pierna adelante. Voy jalando. Así. Y mientras tanto. Si no tengo singular. ¿Qué hago? Y yo pedí ahí. Perfecto. Entonces. Acá dice. ¿Qué fármaco voy a elegir? ¿Qué decía mi anterior? Mi anterior lámina. ¿Qué utilizo? Al inicio. El rotencializador GABA. ¿Cómo se llamaba el cristiano? Benzodiazepinas. Acá vienen a estudiar. Acá yo no quiero que se distraiga. ¿Qué se llama? Benzodiazepinas. ¿Cuál es el nombre de la benzodiazepinas? Son tranquilizantes menores. ¿Qué conocen? Alprasolantiazepam. ¿Lo conocen? Todo el mundo le gustan caramelitos. ¿Está bien? Calculan 0.4 miligramos por kilo de peso. Endovenoso. ¿Le puedo poner debajo de la lengua? No. Porque se puede atorar. Entonces. En el apache. Que es una escala específica. Vías aéreas permeables. Cardiovascular en buenas condiciones. ¿Qué más? Pulmones respirando. ¿Qué más? Estado neurológico. Función de vías urinarias. Y función del digestivo. Eso es un apache. Entonces tengo que cuidar vía aérea. ¿Ya hice vía aérea? Sí. He verificado que tenga buen latido. Sí. No tengo el cetocopio. ¿Qué hago? Para eso tengo orejas. Si no tengo orejas, no tengo oídos, ¿qué hago? Veo si ventila. Veo si sube, baja su torre. Si sube y baja en desbalance, está patológica su vía respiratoria. Está en desbalance. Si hay tirajes intercostales, está mal. Si hay tiraje supraclavicular, está mal. Si hay tiraje supraclavicular, está mal. ¿Está bien? Entonces, el corazón, si no puedo y no tengo oído, dedos. ¿Dónde? Carótida. Pulso. ¿Dónde? Poplitio. ¿Dónde? Enguinal. Punta de corazón. No les he pedido ningún estetoscopio, ¿no? ¿Les he dicho un estetoscopio? No, les he dicho que solo con mi cuerpo. Y solo con lo que yo necesito ver. ¿Qué necesito? Una vía aérea y necesito una vía periférica. La persona que es, que convulsiona, debe tener su marillita, ¿no? O debe tener su brazaleta. Y debe decir que convulsiona. ¿Está bien? Y el que afirma. Y si es refractario. Entonces, cojo el listo. ¿Cuánto es ministro de Dianzepan? 0.4 miligramos por kilo por vez. Repetidos cada 20 minutos. Por tres veces. Repito. 0.4 miligramos por kilo por vez. Cada 20 minutos. Repito. Por tres veces. Supongamos que cargo los 0.4 por kilo por vez. Y lo administro lentamente. Y para la convulsión. ¿Termino la jeringa? No. Si termino la dosis, produce paro respiratorio. ¿Correcto? Si no pasa. ¿Qué? Lo examino y le volteo la cabeza a la derecha. ¿Para qué? Para que la lengua no se vaya para atrás. ¿Para qué? Para que no degluta y no se aspire. Y no si se había comido. Porque se ha comido, se aspira y la neumonía aspirativa. O sea, tras A más B, muerto. ¿Bien? Entonces, administro eso. No tengo Dianzepan. ¿Qué elijo? ¿Qué decía Gabertuco? ¿Qué fármaco? Recuerden en la lámina. ¿Cuál? Fenobarbital. 5 a 15 miligramos por kilo por día. Diferente, ¿no? El otro era por vez. Cada 20 minutos. ¿Debo mezclar los dos? Nunca ni jamás. Listo. ¿Por qué? ¿Paro qué? Muy bien. Listo. Sigamos. Entonces, administro la dosis de fenobarbital. 15 miligramos por kilo. No sé el peso. Calculo. Así no saben. Por talla. No saben. No importa. Ya. Ponen la medicina y van poniendo lentamente. ¿En qué va? ¿Solito? No. Con cloruro de sodio. No tienen cloruro de sodio. Destroza al 5 o no. Al 33%. No tienen. Le pondrán pues con agua destilada. ¿Está bien? ¿Y cómo lo tienen que poner? Lento. Lo van a poner así. ¿Está bien? Le salve la vida. A las personas. Si tienen más azúcar, no importa. A un diabético más azucarado, no hay problema. Una persona que hizo hipoglicemia, un poco de azúcar le salva la vida. ¿Está bien? Sí. ¿Tienen para la clase? Sí. Ya. Muy bien. Entonces, seguimos. Voy administrando eso. No puedo. ¿Qué hago? No funcionó con benzo de acequilina. No funcionó con fenobal vital. Bueno. Valproato. Valproato de sodio que estaba el primero de arriba. ¿Cierto? Entonces, ¿qué inhibía iones de canal? Sodio. Muy bien. Sodio y calcio. Pero lo que necesito es sodio. Porque el sodio jala. ¿A quién? A mi amigo al potasio. Y despolariza todas las membranas, en especial las de mi corazón, para que tenga buen latido. En cambio, el cancio es específico para mi bomba de mi corazón. Pero yo necesito en mi cerebro sodio o potasio. ¿Está bien? Entonces, ácido valproico. ¿Cuánto? Cuatro miligramos por kilo por día. ¿Listo? Y la dosis la administro. Puede ser una vez o dos veces. Ya va a terminar. ¿Listo? Acá sigo. Mejoro. No funciona. Sigue convulsionando. Hago invernación farmacológica. ¿Qué utilizo? Derivado opiáceo. Y fenobarbital. No utilizo, no utilizo benzo de acepina. Porque si pongo benzo de acepina, fenobarbital y derivado opiáceo. ¿Qué va a ser? Paro. Listo. No funciona. No funciona. ¿Qué hago? Está ahí caliente. Le pongo invernación física. Le bajo la temperatura para que no convulsione. Lo pongo en cámara o en cama de hielo. No funciona. Lo anestesio. ¿Está bien? ¿Ya se han dado cuenta todos los pasos? Es el protocolo en la vida de la medicina. Paso de tortuga. Paso de tortuga pisada de elefante. Paso de tortuga pisada de elefante. No puede ir pronto. Se llega a la tortuga. La tortuga y la liebre. ¿Quién llegó? La liebre. Entonces, acá le digo que tiene que ser así. Paso de tortuga pisada de elefante. Entonces, ya sabemos la crisis convulsiva. ¿En qué termina? En anestesia general. ¿Cuánto rato? Está en sala de operaciones. No puedo colocar anestesia en shock trauma. Puedo utilizarlo. Y de allí, ¿cómo lo despierto si el pobre está knock out? Máquina, ventilador, ¿correcto? No el ventilador del aire. Máquina, ventilador, ¿perfecto? Y de allí, cuando voy monitoreando los parámetros, lo desteto. Así se llama. Disculpen, no estoy hablando grosería. Se llama destetar. Y de esa forma retorna. ¿Bien? Y al retornar, poco a poco, ¿qué voy cambiando? Quito la anestesia, quito la hipernación física, quito la hipernación farmacológica. ¿Y a qué voy? A dos fármacos, ¿no? ¿Vencio de cepina? No. Voy a utilizar tres fármacos de mantenimiento. Facilito. Más fácil les voy a explicar así. Primero, ¿qué? ¿Vencio de cepina? No. Periodo de latencia corto, periodo de efecto corto y fármaco de dependencia. Entonces, ¿vamos bien? No. Me salva, aquí está. Fenitoína. ¿Utilizo? Sí. Mantenimiento, tratamiento de mantenimiento largo. Tratamiento intermedio. Bajo costo, tres veces al día. Y acá está todo lo que necesito. Difenilitantoína. Fenitoína. Primer esquema de mantenimiento de retorno. Inhibe los canales de sodio. No produce depresión. Puedo vivir, trabajar, correr, saltar, brincar y hacer lo que sea. Mi vida cotidiana. Pero atraviesa la barrera de la leche materna. Entonces, ¿mi bebito? ¿Mi bebito, mi neonato? ¿Puedo utilizar? No, porque a él también le estoy dando fármaco anticonvulsivante. ¿Restrinco la lactancia materna? Puedo restringir la lactancia materna. Entonces, este tratamiento es en el tratamiento de convulsiones parciales y de gran mal. El gran mal es lo que le dije en la epilepsia. Y convulsiones parciales son movimientos de las manos. Eso que le decía en mi malismo. Eso, tic, tic, salami. ¿Qué más les había dicho? Mi movimiento oculocéfalo, ojibio. Mi movimiento de mi lengua entrando y saliendo. Eso son mis pequeñas crisis convulsivas parciales. Carece de eficacia en la ausencia. Nunca en pequeño mal. El petit mal o pequeño mal, ¿a qué edad aparecía? ¿A qué edad? En los adultos. ¿En los ancianos? No. solamente en los pacientes pediátricos porque tenían inmadurez neuronal porque no tenían mielina los axones ¿está bien? sigo avanzando ahí está toda la mirabilidad esto más importante acá lo voy a decir eso siempre necesita unido a las proteínas le dije que todos los fármacos anticonvulsivales ¿de quién necesitaba? de al búbina entonces van a ver acá, su sitio de unión es unido a la búbina y aumenta la fracción libre del fármaco si yo no tengo búbina, soy un desnutrido malmático, soy un desnutrido guachampiano soy un síndrome nefrótico por eso estoy gritando que la sangre me caminan entonces tenemos que ver que producen efectos adversos ¿por qué? porque en la sangre están fracciones libres y al estar en fracciones libres no va a tener su dosis terapéutica y al no tener dosis terapéutica induce a mayor posibilidad de cuadro convulsivo sí y al tener mayor posibilidad de cuadro convulsivo ¿qué es lo que pasa? mayor muerte neuronal y eso significa que yo tengo mayor incapacidad cerebral y menor posibilidad de redactarme en mi copo medio menor capacidad y pueden pensar que tengo yo lisión mental y me pueden pasar solamente por secuela al comité de incapacidad bendita 540 días de descanso durante toda mi vida profesional así que tengamos un lado en la oxigenación en el tratamiento en los días de descanso médico y la titulación sanguínea adecuada del fármaco y que no esté fracciones libres de los fármacos en sangre porque se controlan y se titulan a través de dosaje de fármaco en sangre sigo avanzando la disminil y la toina se presentan y se producen una amplia gama de lesión esto depende especialmente de la vía porque algunos son por viento venoso cuando es el cuadro agudo y otros por vía ahora van a ver ustedes las imágenes este tiene estrecho rango produce hipotensión pero quiero que vean esto la definida y la toina produce hiperplasia gingival sangrado de las encías importante movilización de las piezas de tallas poco desarrollo de la zona alveolar caída de las piezas produce lesiones pasantes de cáliz porque todo el día está sangrando y ustedes saben que para obtener eso también hay que saber utilizar las piezas los cepillos el cepillo va entre camino y camino ese es el ancho de mi cepillo cuando yo tengo espacios tengo que saber por ejemplo en gingiva tiene que haber rotación redondo espacio y cerdas para limpiar bien las zonas de mis encías que tiene gran calidad de detritos alimenticios los detritos alimenticios son anaerobios imagínense la boca huele a anaerobio la boca es increíble el olor de anaerobio ¿han visto ustedes? agresiones de piel se pone secreción negra y huele a desagüe a desagüe ese se duele por lo tanto ustedes en todos sus pacientes deben revisar las piezas dentarias no es patrimonio del odontólogo es patrimonio también del odontólogo y ustedes han visto la difenilidantoína produce todo esto no les voy a leer tampoco les voy a decir que se lo aprendan de memoria basta que con lo que poco que les puedo enseñar en el poco tiempo y ustedes aprenden leyendo porque esa es la lectura del médico aprenden leyendo y luego va a producir esto esto es muy importante se llama enfermedad de Steven Johnson produce ampollas que se llaman flectemas sangrantes donde en todas las mucosas o sea de la fosa nasal toda la garganta todo el intestino todo el esófago todo hasta el ano y todo sangra y todo el cuerpo se llena de ampollas ¿por qué? porque esto es 2 a 5% ¿peligra la vida? sí peligra se mueren frecuentemente y esto esto es importante ¿está bien? alteraciones en mi examen de mi hemograma mira neutropenia no tiene defensa trombocitopenia sangre agranulocitosis no hay defensa bacteriana anemia megaloblástica o sea tengo mis 3 series de mi médula ósea alterada ¿cuáles son las series? roja blanca plaquetas roja blanca y plaquetas ¿está bien? encima del trombocitopenia depende también de mi metabolismo hepático porque hay firminógeno trombocitivo entonces si lesiono eso tengo que tener ¿cuál es mi patrón? un hemograma basal ¿sí? un perfil del hígado ¿está bien? ¿qué más voy a pedir? en el perfil del hígado voy a pedir porque me necesito el dosaje de albulo y si no tiene las albulinas requeridas tengo que ver de repente con ácido valtroico que es el fármaco de elección pero no son estos sigo avanzando ¿qué hora es? uy Dios por si acaso he estado a la hora y no va a llegar tarde de otro lado bueno 45 minutos dice que tengo yo ¿no? sí bueno entonces ahí dice el metabolismo es el nivel hepático por el citoclomo eso ya la carga más equita actúa en los canales del sol la carga más equita se humiliza para la jaqueca de Horner me duele el ojo me desespera me duele acá la temporal superficial el ojo y la mitad de la cabeza me duele en mi cránea o sea es cefalea equivale a jaqueca se comporta ustedes saben lo que significa que todo el día toda la noche le duele la mitad de todo el cráneo desesperante ¿no? desesperado entonces debo bloquear ¿qué cosa? los canales y debo buscar convulsiones parciales simples las complejas las tónico-crónicas las circulas y encima me duele la mitad de la cabeza carbamazepina o tegretol no solamente se utiliza en esto sino también en el niño hiperquinético todos están en clase como estamos ahora y de repente comienza a saltar y brincar y saltar pero está lúcido se sabe toda la lección es así de brillante pero es hiperquinético y apareciera como si fuera un cuadro convulsivo no son por descargas mínimas pequeñas de sus neuronas por ello es que ustedes deben estar en todas de teme preguntar ¿y cómo es su papá? ¿cómo es esto? ¿cómo hace la tarea? normalmente dice que en el chiquito son 15 minutos lo tiene sentado ¿cómo coge el lápiz? ¿cómo dibuja? ¿cómo pinta? y eso es lo que hacen frecuentemente las abuelitas ¿no? ¿quién está con las niñas? ¿la mamá? él está trabajando como la autora previa ¿no? los hijos están estudiando como todos pero pueden haber papás y además los papás tampoco están en casa ¿quiénes cuidan a la niña? entonces este fármaco es muy importante que el tratamiento es tegretol tegretol 5 miligramos por kilo de peso en dosis de mantenimiento en dos dosis al día el tiempo no lo sé ¿por qué no lo sé? porque acuérdense que en el mundo de la medicina existen pacientes no existen números no es el paciente un, dos, tres, cuatro, cinco no cada paciente tiene su propia enfermedad solamente que el mundo estadístico los reúne para hacer T-D-Squive o chi cuadrado y significancia estadística de P o de Z o pruebas de Pearson eso es lo que le ha enseñado en esa dícita ¿no? pero no todo lo que les estoy diciendo es verdad también en el mundo cada paciente tiene su enfermedad el común denominador es para que todos nosotros digamos que toda la fiebre tipo de idea pues toda tiene fiebre tipo de idea en una tienen carreras en otras tienen estreñimiento pero todo tiene fiebre pero tener cefalea todos los días 24 horas es inconcebible y hay que buscar la causa ya les he dicho que en toda la medicina y de textos les he dicho que es el tratamiento pero lo principal que tenemos que buscar es la causa etiológica para mamacepina es la leucopeta ¿cuál es el problema de la leucopeta? si yo tengo 400 leucocitos ¿tengo defensas? no por eso el tratamiento de la quimioterapia se hacen dos controles dosaje de hemoglobina para pasar sangre antes de dar la quimioterapia y el dosaje y conteo de los leucocitos especialmente los segmentados si mi segmentado si mi diferencia están de 300 o de 200 no doy porque no tiene referencia y que hago de un resfriado el resfriado para todo puede ser normal pero para un resfriado o un problema de una estretocosia o una neumocosia o cualquiera de los gérmenes para ellos o de un hemófilo sin influenza puede ser mortal le da neumonía y más aún si está muy detenido le da infecciones por hombros y el que tiene infección micótica se muere por eso los pacientes que tienen HIV la última defensa que tienen es porque ya solamente es antimicótico lo que le van a dar porque está lleno de hifas y ya no tiene mucho camino ¿bien? después de irse acá para los casos del ácido valoro es lo más importante ¿no? se decía que era de menor posco de menor dosis de menor de mayor efecto actúa sobre dos tipos de canales se puede utilizar en cuadro agudo se puede dar en cuadro intermedio y se puede dar tratamiento de mantenimiento el cuadro de mantenimiento y también en las crisis de ausencia en el cuadro de las ausencias se utiliza la etosubsimida para el pequeño mal etosubsimida y ácido valoroico o sea estoy avanzando y les estoy diciendo que el ácido valoroico era para el cuadro de la crisis para el cuadro del gran mal para el pequeño mal también les estoy diciendo que es para tratamiento de agudo el intermedio y el crónico o sea ¿qué fármaco estoy concluyendo? el ácido valoroico es importante que frecuentemente da cobertura a todos menos cuando se comienza a presentar cuadros de convulsiones acá dicen que también es muy importante para las mioclonías ¿dónde? en esas participaciones en mioclonías y en la prevención ¿de qué? lea lo último que les explique de convulsión febrita si un niñito con 38 convulsiona quiere decir que la mamá o la persona que lo cuida hoy en la escuela si tiene fiebre 37 y medio puedo decir alerta tiene bajo convulsión ¿y qué les debo dar? dos y dos de valpaquina o ácido valoroico listo avanzo aquí esto puede producir actaxia problemas psicomotores el fenobarital es acar aquel que aumenta los canales de cloro y potencia también el efecto de los casos esto produce la hiperpolarización de la membrana y al estar hiperpolarizada es con su vida radar la de estar hiperpolarizada ya no tiene como transmitir y al no transmitir ya la otra no tiene como hacer sinapsis y al no hacer sinapsis ¿qué es lo que pasa? no no hay entonces no hay convulsión tónica ¿está bien? entonces esto es para los pocos anticopulsionantes que inhiben la descarga anormal les decía que la descarga anormal es porque las neuronas habían muerto y la zona periférica de esas neuronas es la que descarga ahí ustedes van a ver todos los receptores de la benzodiazepina en cada una de las bombas ahí van a ver en la membrana todas las bombas los gatúricos el capa la benzodiazepina aquí pasa el cloro en el medio y acá están las bombas y unos son para cloro otros para calcio otros para sodio pero lo importante es este señor ¿está bien? cuando yo les pregunte ustedes no vienen para el examen ¿no? no vienen para estudiar acá para el examen ¿está bien? vendimos todos para aprender entonces si ustedes tienen esta imagen se van a acordar si ustedes tienen una imagen con esas encías que les he enseñado ¿de quién era? ¿por qué fármaco? definida y natural ¿correcto? ¿se van a olvidar? no nunca más sigo avanzando el fenobarbital es para convulsiones tónicos generalizadas y parciales para febriles y puede haber riesgo de referencia entonces ¿qué es lo que yo debo hacer? el fenobarbital se utiliza especialmente el fenobarbital se utiliza especialmente para tratamientos de inicio de inicio no voy a utilizar el advenso de acepina ¿qué utilizo? ¿qué utiliza?